¡Cristiano Romero! ¡Cobierno el mejor! Hola, ¿qué tal? Muy buenas chavales, aquí estamos en Per 2016 y vamos a realizar la simulación de partido entre el Real Madrid y el Rayo Vallecano, partido de Liga y bueno, muchas cosas que contar, mientras voy haciendo la alineación, para empezar, bueno, el Real Madrid se pudo poner a dos puntos la otra jornada de Liga, la jornada anterior se quedó, pues, a cinco después de perder, había empatado el Barcelona, así que bueno, realmente no, muy decepcionado con el equipo, ¿no? Estoy haciendo una alineación un poco de, más bien de 4-4-2, aunque lo quiero colocar un poquito, un poquito así, en forma de, no sé, no sé en qué forma, pero un poco así. Voy a meter por aquí, ahí está, un poco más adelantado a este pivote, el otro por aquí, lo metemos por ahí, como si fuese una mezcla entre el 4-4-2 y un tribote en el medio campo, ¿eh? Una mezcla. Vale, lo tenemos más o menos, vamos a ver qué tal resultado da, si meto a Ronaldo ahí, segunda punta, así que lo voy a dejar ahí. Bueno, quizá Modric está muy cerca, vale, vamos a dejar a James ahí, vamos a quitar a Gareth Bale, que no lo veo muy fino, vamos a meter a Isco ahí, vamos a dejar a Luka Modric y vamos a meter a Casemiro y esta va a ser nuestra alineación, en defensa vamos a poner a Pepe y vamos a meter a Nacho en el lateral izquierdo, muchas bajas también, sigue el Madrid con muchas bajas, así que nada, una mezcla ahí de 4-4-2 con el tribote y tres arriba, lo he puesto un poco así torcido. Vamos a ver qué tal resultado da, partido frente al rayo Vallecano, la verdad es que las opciones, bueno, lo voy a dejar, no sé quién lanza y tal, pero bueno. Los uniformes, juega con el de visitante el rayo y las opciones genera mierda. Las opciones generales como siempre, nada, pues vuelvo a poner la estrategia porque se me ha truncado, hago un corte y volvemos. Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo, como decía, las opciones generales leyenda 12 minutos y vamos al partido. Vaya, a ver, ahora, joder, bueno, pues eso, partido entre el Madrid y el rayo, vamos a ver qué esperamos del Madrid, pues después de todas las cagadas que lleva, yo particularmente creo que es más por parte de los jugadores que no lo están haciendo bien, no están jugando más por parte de los jugadores que por el entrenador. Luego podemos entrar en que el entrenador Benítez ha hecho ciertas cagadas, primero de todo, en las ruedas de prensa, hablando, pues que no ha quedado bien, no ha dicho las cosas bien, la verdad es que no ha estado como tiene que estar. Y bueno, pues ahí, en ese aspecto, no me ha gustado Benítez, pero sí que es verdad que luego en el campo yo no creo que Benítez prepare los partidos tan mal, de verdad, hay informaciones y bueno, quizás sean ciertas y quizás pues Benítez no esté llevando todo lo bien que debe al equipo. Bueno, pues se habla de, bueno, escuchaba yo de que le decía por ejemplo a Modric que no golpeara tanto con el exterior al balón y cosas de ese estilo, y cómo pegar al balón a Cristiano, bueno, esas cosas me parecen que no las debería decir, si es que son ciertas y todo eso no me gusta, pero de verdad que la actitud de los jugadores ya puede ser que por juego no salga bien o lo que sea, la estrategia y demás, pero la actitud, la intensidad en el juego, eso no debe de faltar nunca y si falta, nunca puede ser por culpa del entrenador. En todo caso, si no estuvieran finos físicamente y tal, pero coincide que son prácticamente todos los jugadores y coincide que bueno, ya estamos en un momento de la temporada, algo avanzado y se supone, madre mía, a punto de robar con Cristiano. Se supone que, bueno, a ver, atención, cuidado de ese balón. Se supone que ya está arrancada la temporada, llevan unos cuantos meses y el estado físico ahora debe de estar más o menos en un punto óptimo, no puede estar muy mal, si acaso a final de temporada o al principio, pero no ahora. Así que, bueno, ahí recaícito para los jugadores, Bale quizás la posición es que está jugando, últimamente volvía a banda derecha, no están siendo las mejores para él, pero... A ver ese... ¡Ay, qué mal el pase! Pero bueno, la verdad es que debería de dar más, debería de dar más. Y es un jugador que ha costado mucho dinero, también os digo que hay veces que, bueno, Bale es muy bueno, pero, por ejemplo, el juego de la Premier no lo va a tener en la Liga Española. Se pasa un poco como a Cristiano, pero bueno, Cristiano hemos visto que ha dado rendimiento suficiente en el Real Madrid todos estos años y yo no estaba en la Premier, así que bueno. Bueno, ese pase no quería, quería que fuese al central y ahí me la han fastidiado. Bueno, la alineación, la formación, de momento no me está funcionando del todo bien, no estoy encontrando los espacios bien. Ahí veía que James se desmarcaba y he intentado hacer un pase que no ha llegado a ningún sitio. A ver, cuidado esa presión que luego nos entran ahí, pero bueno, recuperamos balón y ahora tenemos con Nacho. A ver, Isco, adelante, Cristiano. Está buena triangulación, se está metiendo... Estoy viendo que están haciendo un poco, Isco y James se meten ahí a los lados. Están haciendo un poco como hace el Madrid a veces, que en vez de jugar se meten todos adelante en una línea de cuatro y así es imposible jugar, así es imposible. Hoy estoy muy de crítica, pero es que es así y más después del tropiezo del Barça y no haberlo aprovechado frente al Villarreal. O sea, la cosa está muy mal. ¡Ay, qué buena esta para Cristiano! Vamos a ver el remate y el gol, madre mía, llorando porque ha dado en el palo. ¡Uf! Ha pegado en el poste y a punto de estar de no entrar. Ahí estamos viendo el saque de banda. La verdad es que todo ha venido en ese robo de balón. Hemos pillado un poquito, desprevenido a la defensa. Aunque bueno, más o menos estaban colocados. Y el remate... En el palo, madre mía, sí. La verdad es que le he dirigido bastante, luego le he corregido un poco. Le he girado bastante y luego le he corregido. Y ya pues al final, bien. Y bueno, últimamente... El juego me estaba dando esos problemas del A. Justo cuando se saca de centro. Luego el juego va de puta madre. Así que bueno, tampoco hay de qué preocuparse. Pero sí que me está pasando ese problemilla. Así que bueno, no sé. Tampoco puedo hacer mucho más. A ver que se desmarca Benzema. Este es buen balón. En el fuera de juego no lo hay. El linier que se queda atrás... Madre mía, sí que echa a correr. Es un fallo del juego ahí. Que no... No lo tienen... ¡Ah! Fuera de juego. No lo tienen bien puesto. Había fuera de juego de Isco. No lo he visto. Y cuando he dado el pase ya... Luego después lo he visto y he dicho... ¡Mierda! ¡Mierda, mierda! Pero bueno. Luego es que hemos puesto una formación... Que no es ninguna de las dos. Ya hemos comentado. Ni un 4-4-2, ni un 4-3-3. Está entre medias. Casi... Fijaros como he puesto a los de los lados. Sobre todo a James más adelantado. Como digo, parece que se meten incluso arriba. Con los delanteros. Así que bueno. Está haciendo una especie de cosa rara ahí. La formación. Joder, joder. Esos fallos de los jugadores... Para lo Konami, de verdad. Que son fallos increíbles. Porque puede llegarle el balón de esto que a lo mejor... Madre mía, y la saca Keylor. De esto que a lo mejor va a controlarla y se le escapa por debajo del pie o cosas así. Pero la está viendo, que está viniendo. Y que no está colocada en el sitio. Y se queda parado. O sea, vamos. Ni que... Vamos, no sé. Ni que dice ahí un tropezón o algo. Que es que no lo da. O sea... Muy raro todo. A ver, no encuentro la solución. Ahora sí por aquí dentro. Ese pase a Modric sobraba. Debería haber sido a la banda de nuevo. Y bueno, me di cuenta tarde. Demasiado tarde. Vamos a ver. Esa es buena. Ese es buen robo. Vamos a ver, Casemiro. Un pase por ahí que no... Le he dado a ciegas, ¿eh? Si es que... Tengo un vacío en el medio con la formación que he puesto, la verdad. No sabía muy bien cómo iba a funcionar tampoco. Y los movimientos individuales de los jugadores. Que ya veo que quizás no son los más óptimos. Pero bueno. Podría haber metido un 4-3-3 con James. Tirado a banda y punto. Ahora yo también... Yo también... ¿Dónde voy a dar ese pase? Ahí a Cristiano. A ver ese centro... Cuidado, se va afuera. Bueno, de momento... Bien en el sentido de que no está atacando mucho el rayo. Pero no estoy del todo cómodo. Y bueno... Pues... Hay que aprovechar ahora porque como luego se active el rayo... Ya sabéis que en leyenda luego me meten muchos goles. A ver... Saco a Keylor porque me parecía un balón. Vamos, estaba un fraco. Por bastante... No, no, no. No tanto. Ahí buena jugada del rayo pero no sale bien. Vamos a pasar ahí a Danilo. A ver James, que se muestra por ahí. Venga, pues si aprovechamos un poquito las bandas. Uy, que bueno el pase para Danilo. Que buena, que buena, que buena. Vamos a ver segundo palo, segundo palo Cristiano. No llegó Cristiano. Una buena jugada ahora aislada. Por nuestra parte. Ahí vamos con Pepe. Le hacemos la cobertura a Ramos. Cuidado ahí ese balón. A ver Keylor. Keylor, por Dios. Esa era para haberla... Casi bloqueado en el... En el sitio. Haberla dejado y haberla cogido de segunda. Pero bueno. Eso si no la coge de primeras. ¿Qué se podía hacer? Bueno, bueno. Ay, ay, ay. Qué balón más guarro. Bueno, lo sacamos. No, no lo hemos sacado del todo pero... Salimos con ella por ahí. Ahí está. Entregando el balón. Y eso ha sido una buena salida. A ver si sale bien. A ver... No, ahora no. James no continuó ahí con ese desmarque. No lo quise dar antes por el fuera de juego posible. Y al final James quedó totalmente parado. Bueno. De momento dominando. Me ha gustado esa última jugada que hemos hecho ahí con James y Danilo. Bien, Modric. Bien, Modric. Vamos a ver. Buen pase para Benzema. Este hay que aprovecharla. Este hay que aprovecharla. Vamos a ver. Me doy la vuelta. Pero... ¿Por qué no ha tirado? Ese control orientado en diagonal. ¿Ha sido Benzema o ha sido el rival? Porque como ya ha sido Benzema... Desde luego que he tirado hace 3 horas. Habíamos tirado hace 3 horas. Le he querido regatear por detrás. Creo que era lo mejor. Al final de defensa me ha leído bien la acción. Y bueno, pues estamos dominando más. Pero poco remate esa portería al final. No es que los del Raya hayan sido demasiado peligrosos. Pero no hemos rematado mucho a puerta. A punto de robar con James. Vamos a ver. Al intentar hacer esa presión. Poco a poco estoy cogiéndole un poquito a la alineación. A la formación. El truquillo, creo. A ver ese... Uy, qué buena era para Isco. Sí, sí. Vamos a ver. Vamos a mantener la formación. A ver qué tal. Y bueno, más o menos yo creo que en el defensa podemos ir más o menos bien con este sistema. Vamos a entregarla atrás. No me fío. A ver... La entregamos aquí para Sergio Ramos. Vamos a ver Nacho que se queda por ahí. Salimos por el medio con Casemiro. Este es buen pase. Vamos Benzema que se desmarca por ahí. Qué buena. Le damos el balón atrás. Vamos a ver James por allí. No llega. Es que James fue hacia adelante pero siempre por detrás del defensa. No intentó ganarle al defensa. Superarle. ¿Y ahora qué? Ahora, ahora, ahora. A ver. Lo han quitado. Estaba solo James. No teníamos muchas más opciones. En largo estaba pensando a Modric. Pero no me fiaba. Y al final lo de James tampoco ha salido bien. Y recoge bien el pase. A ver esos pases en largo. Ya estamos. Nacho no atinó. Vamos a ver si podemos tapar. Bien. Sacamos buen balón ahí. La tiro para arriba. Madre mía. Vaya pase me ha salido al final. Vamos a ver Benzema. Ay, el recorte. Qué lástima. Qué poco le ha faltado a ese recorte. Ay, 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 ay. A ver, esta es buena. Esta es buena. Perdonad el móvil que lo he dejado encendido. Vamos Benzema. Voy a tirar desde ahí. Ay, lo ha parado el portero. Y James no llegaba. James no llegaba. Estamos incisivos ahora en el ataque. Pero nos está faltando un poquito. Vale, tenemos ahí el balón. Con Modric para Danilo. Otra vez Benzema por arriba. Muy bien. Vamos a ver James por ahí. El desmarque de James debería haber sido más... Está faltando en James un poquito más de velocidad, de rapidez en ese desmarque. Ay, qué buen recorte de Cristiano. Vamos a ver. No vamos para adentro. No vamos para adentro. No vamos para adentro. Y el gol. El gol de Cristiano Ronaldo. Cristiano que tampoco está dando la talla, eh. Bueno, lo pongo también porque... A ver. Quizás, pues, si me preguntas a quién dejo fuera, a Beilo o a Cristiano, pues te diría que a Beilo. Ya sabemos Cristiano de lo que es capaz. Y bueno, pero no está al nivel. No está a la altura en estos partidos como nadie en el equipo, prácticamente. Sí que, por ejemplo, hay jugadores que están haciendo lo mejor, como Modric, por ejemplo. Benzema también estaba marcando, pero en ciertos partidos, el partido en Malmo es que era muy fácil también jugar más o menos bien, ¿no? Cuidado, cuidado ahora. Uy, bien, la hemos tapado bien. Bueno, y precisamente voy a hacer los cambios ya. Es pronto, pero lo voy a hacer. Vamos a ver. Vamos a meter a Geset, que creo que tiene que tener más minutos. Le vamos a poner... No le puedo poner extremo. Bueno, segundo punta que tiene más puntos. Vamos a ver qué más. No tenemos a nadie especialmente cansado. A Isco, un poco más. Le voy a quitar, voy a meter a Kovacic. Para que tenga minutos también el croata vaya cada vez jugando mejor. Y... Bueno. Veremos a ver qué hacemos ahora. Voy a hacer una cosa. Voy a meter ahí a Kovacic. Voy a meter ahí a James. Y voy a quitar a Luka Modric. Para darle descanso que... Como digo, está siendo uno de los mejores. Quizá Benitez, como ya mostraron en otros partidos, le está dando descanso. Meto ahí a Lukas Vázquez, de interior derecho. Que también está jugando bastante. Y lo está haciendo bien. Así que ahí está. Y bueno, el caso es Cherisev. Pues a ver qué acaba. A ver, a ver, a ver, a ver. Está en fuera de juego. No, no está en fuera de juego. No está en fuera de juego, Benzema. A ver, el otro lado. Esta es buena, esta es buena. Y qué fallo he tenido con Kovacic. También os digo que Kovacic nos remata tan bien. Pero ahora mismo estaréis diciendo, vaya pedazo de manco. ¿Qué ha pasado? Pues... A ver, muchas veces, si apunta recto, tiende a tirarla hacia el medio de la portería. Y por ajustarla un poco, pues está visto que no he tirado bien. Y es verdad, parece mentira que falla ahí, pero a veces fallo más en una de ese tipo. Y en otra como la de Cristiano de antes, que bueno, que también era fácil, pero... A ver, qué lío, qué lío, qué lío. Vaya, vaya fallo. Sí, hemos tenido un fallo barrafal. Nos poníamos ya con ventaja clara para ya ganar el partido. Pero todavía puede haber una posibilidad para el rayo, ¿eh? Me ha faltado ahí de nuevo James, que se mueva un poco más hacia adelante. Lo que es visualizar la línea, ¿no? Y adelantarte al rival un poquito para facilitar el pase. Ahí está, Lucas Vázquez lo está haciendo muy bien ahora, aunque el pase se me ha ido a Benzema sin querer. A ver esa presión. Uy, qué buena, qué buena esa presión. Vamos. Ahí, joder, me he encontrado ahí en medio sin solución. Es que se ha quedado quieto en vez de entrar por banda. Por adelante no he visto un pase claro y al final la he terminado dando ahí al lado. Que ya veis que no ha surtido efecto. Pero estamos ahora mejor en ataque. A ver ese balón, se escora bájese, muy buena. Vamos a ver, por ahí vamos Benzema. Madre mía, es que ha hecho una cosa muy rara. No me ha dado tiempo a cantar el gol porque ha hecho algo tan raro que pensaba que no remataba. Vamos a ver la repetición, a ver si se ve. La verdad es que ahí he dicho voy hacia adelante y cuando he visto que el defensa se quedaba más atrás, digo, ahora le hago el recorte hacia atrás. El desmarque de Benzema ha sido buenísimo. Es que le ha dejado pasar y le ha dado con la pierna derecha. Entonces me ha despistado y me ha despistado. Pero bueno, buena jugada, buen gol y estamos ya con el 3-0. 3-0 y por cierto, hablando de los entrenadores, si al final Benítez lo termina echando del Madrid, pues... A ver, yo para mí, como digo, puede haber hecho cosas mal Benítez. Pero os digo que... A ver, vamos a ver. El entrenador digamos que es como el jefe, ¿no? De los jugadores. Si yo voy ahora mismo a mi trabajo, cuando lo tenga, y el jefe me dice algunas cosas, puede que sea un cabrón o que haga cosas o te diga cosas que están mal. Pero en otros aspectos, tú vas al jefe, vamos a ver, atención, ocasión, voy a tirar desde ahí... Uy, casi me ha cagado Lucas Vázquez. Tú vas a tu jefe y le dices, no, pues mira, esto así no, no sé qué, me suda todo, me lo paso por ahí, no te hago ni caso, al siguiente día estás en la puta calle, vamos. Yo no sé vosotros cómo pensaréis, pero... El jefe... Hay que hacerle caso al jefe y si no estás contento, amigo, estás ganando un pastón, estás jugando a lo que muchísimos chavales en el equipo, muchísimos chavales del mundo quieren jugar a lo que aspiran y por mucho que te fastidien algunas cosas, deberías de sopesar un poco todo y ver lo afortunado que eres. Además, los entrenadores al final, pues eso, jugadores como Sergio Ramos, que están muchos años en un equipo, que ha estado y estará muchos años, supongo, y espero en el Madrid. Madre mía, parada ahora a Kovacic, le ha parado el portero. Pues supongo que, pues eso, los entrenadores van y vienen y si una racha estás ahí, que no estás tan cómodo, pues hay que apechugar un poquito, sin que se pase de la raya al jefe, claro, pero... No sé, hay que... No hay que arregostarse ahí algunos jugadores que se terminan haciendo los dueños, ¿no? Vamos a ver ahí qué recorte, vamos a ver, esta es buena, esta es buena... Ay, madre, en vez de rematar he metido un pase por ahí, ya no se sabe dónde. Sigo teniendo el móvil. Y me acaba de chiflar R2, D2. A ver, Casemiro, a ver, vamos a tirar con Casemiro desde ahí. Vamos a meterle un disparo desde ahí. Madre mía, digo, gol de Casemiro, pero no, se ha ido fuera. Se ha ido fuera, bueno, pues vamos a ir terminando el partido. Ay, madre. A ver, a ver, a ver si lo terminamos ya. A ver si no había un silencio. Uy, esta que buena puede ser. Ay, 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 róbala, róbala. La robamos ahí, la robamos ahí, la robamos, que sé, vamos. Ahí a Gohámez, esto se va a terminar dentro de nada, vamos al descuento ya. Ahí está, buen robo de balón ahora. Me voy a animar desde ahí otra vez. Joder, se me van fuera por un milímetro todas. Estoy ya pegando pelotazos, pero bueno, es que ahí a lo mejor no encuentro un pase claro. Y me estoy jugando unos disparos ahí, no sé, por probar un poquito. Bueno, estamos ya en el descuento. Pues nada, a ver si el Madrid se acerca en este partido frente al Rayo. Ya sabéis que el Barcelona está jugando el mundialito de clubes. Y por lo tanto, pues... Se van a acercar si ganan los rivales directos. Pero bueno, luego el Barcelona tendrá que jugar ese partido correspondiente a la jornada de liga. Y el caso de Chéviser que decíamos, pues nada, está pendiente de... De verse a ver en qué acaba después de lo que diga el Taz. A ver James, a ver James. Se mete hasta adentro James. Nos metemos hasta adentro y el gol de James. Para finiquitar. Lo voy a pasar rápido, es que tampoco tengo mucho tiempo. Bueno, pues finiquitado. 4-0 y se va a terminar. Estamos ya en el 5 de añadido. Y final. Final del partido, pues nada. Un placer, como siempre. Otro partido más. Y bueno, pues ha resultado bien. La verdad es que hemos dominado bastante. Más tiros a portería. Más posesión. Los pases, bueno, más o menos bien. Y nada, pues un 7 para Ronaldo. Ha sido el mejor del partido. Consigo, la verdad, notas demasiado buenas. Pero bueno. Nada más. Pues nos vemos, chavales. Un saludo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias!